Y un, dos, 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 tres, cuatro, y el famoso Sureño, y un, dos, 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 tres, cuatro, y un, dos, y un, dos, tres, cuatro, y un, dos, y un, dos, tres, cuatro, y un, dos, tres, cuatro, y un, dos, tres, cuatro, y un, 27 Es una historia Se las voy a Llegaron los panillas Viene la Pichinina Jr. Impresionante Omar Rojas Para el 97 Patricia Lucía Para toda la familia Y ahora Y eso que yo aquí les cuento Sucede en la noche Allá fue el pueblo Allá en Cuba Allá en Cuba La luna se va Llegaron por el horizonte Valle redonda, redonda Vino por el caserí Y sabía con su Y se llenó el sol a rumbo Los muñecos de la quinta Patrino Parque Rojas El placer Y al viaje Impresionante Omar Rojas Vienen bailando Y con la paña Vienen bailando Impresionante Vienen bailando Mujerito, Lucas Fabuloso Primo Sanita Asegito, Buen Cholo Chicos, Manos, Callejano Sabroso Sable Suavecito Valle a... 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 Y al famoso Mucha ropa, mucha ropa, mucha ropa Me van a matar, Omarcito No soy Omarcito, pio pio Llegó el show Ania, Ania, noventa y siete Sabemos a ganar Venimos a triunfar Para que nos detengan El necesito Que nos dejan a parar Lo que no es una hora Para valer los dieciséis Pequeñas fantasías Para Janiceva Tompi El famoso Freddy En el cielo bella Las estrellas En la tierra mujeres bellas Yomana Y la bella Karen El pan se dio a mi El famoso chavo Para la parte La luna se va poniendo Por él El sonido Te replicando el bar De manera de carros Maldito está Yo te lo rey de saco salsa Tengo un algarabí Para la panita Jota y empezó Un marzo Impresionante Lo escucho de pronto Todo el piso Ania, fiel Haga todo Queda en sombra Ahí viene Viene la bruja Ania, noventa y siete Y con la paria Vienen gozando Impresionante El de todos los escenarios Llegaron sus padres Y el de los escenarios Bróder mi banda El dueño César y el de los escenarios De mis pichos dices Que se escuche Impresionante 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 Vienen bailando Todos los mañafianes Y la llamba Lomito en su paúpa Se va a ir Hermosa Yany Eva Yany Vienen la bruja Y Johnny Marbelito Vienen bailando Toda la perra Y la llamba Ania, noventa y siete Vamos Para Organización CTS Siempre Suavecito Baja, baja, baja Baja, baja Y el papá Sigue arriba Sigue arriba Vienen bailando Vienen bailando Ania, noventa y siete Vienen bailando Todo la volonadero Se va en ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!